Pide Morena a apresurar el desafuero de Eva Cadena, cómplice o ingenua, ustedes decidirán. El partido asume los errores que se cometieron con la postulación de la excandidata a la alcaldía de Las Chuapas en Veracruz, dijo Vidal Llerenas. La bancada de Morena pidió a la Junta de Coordinación Política que gestione un periodo extraordinario de sesión en cuanto a la sección instructora, tenga un dictamen sobre la solicitud de desafuero de la diputada local de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, informó al diputado Vidal. La conferencia de prensa indicó que este jueves su grupo parlamentario entregó la petición, tras conocerse que la Cámara de Diputados recibió de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, una solicitud de juicio por serencia contra la legisladora local, quien fue candidata por Morena a la presidencia municipal de Las Chuapas. Cadena Sandoval renunció a su candidatura por Morena a la alcaldía de Las Chuapas, tras ser exhibida en tres videos en los que se observa recibiendo dinero en efectivo. Nos parece muy importante que esto se realice lo más pronto posible, que se realice un periodo extraordinario. Con este propósito recordamos que hubo un periodo extraordinario para la Chapo Diputada, una diputada local en Sinaloa que presuntamente había cometido delitos federales. Aquí estamos en la misma circunstancia, dice Morena, y quieren que se esclarezca el caso, para ver si esta mujer está ligada a panistas, friistas, perreristas, narcotraficantes, etc., o para ver quién hizo la trampa. Asimismo dijo que Morena asume los errores que se cometieron con la postulación de Cadena Sandoval en el proceso de selección. RH Noticias. Empezó a chapea larga. No seré claro. No seré claro. Los errores debemos haber cometido. Gracias.